La guarda no se hace que se quede en el canal. La guarda no se hace que se quede en el canal. Y me impresionó mucho que los experimentos pudiesen hacer hasta cambios de temperatura. Veo a mis hijos, les encanta la ciencia, les interesa mucho, pero la única forma en la que tienen acceso normalmente es a través de las pantallas, viendo programas de ciencia para niños, pero tienen poca posibilidad de ver ciencia como en directo. Entonces, sobre todo para nosotros que vivimos en la montaña, en zonas rurales, y que nos cuesta más ir de repente a Santiago, llevarlos a un museo, algo así, es súper bueno que puedan tener esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!